¿Cuánto es lo que suman? ¿Qué puede ejercer el municipio para...? Estamos respondiendo los paros con acciones legales, presentando nuestros argumentos, ya que se trata de concesiones, no solamente de propiedades federales, sino que están concesionadas. Y el concesionado nosotros creemos que debe de pagar sus impuestos federales, puesto que es un negocio que están haciendo en la ciudad de Chihuahua, y que creemos que están no solamente moralmente obligados, sino jurídicamente obligados a pagar ese impuesto. ¿Se considera que en esta administración se logre por fin cobrarles debido a que es un problema histórico? No lo sé, no lo sé. Nosotros no solamente estamos planteando la respuesta a los amparos, también estamos planteando una modificación en la ley, para que en el caso de las concesiones se regularice la situación y que nos paguen los impuestos omitidos. Gracias por ver el video.